hola y bienvenidos a nuevo blog yo soy francisco y yo soy la voz hoy tenías muchas ganas de hacer un vídeo y que estabas contento como tenía ganas estaba contento y yo voy a contar un chiste porque a la voz le encanta no es cierto que te encantan si me encantan los chistes del siglo 19 son los mejores entonces el libro de chistes de 1847 que se llama el tesoro de los chistes el mejor libro del mundo pasado un día un entierro por una de las calles de la capital el aparato que llevaba llamó la atención de uno que se llegó a uno de los acompañantes y le preguntó con gran interés hoy el caballero quién es el muerto mirad replicó el interrogado con un gran misterio y señalando el carro mortuorio el que va dentro de aquella caja no entendí si no fuera un tablet fuera un libro digital que maría esta cosa no porque si esos chistes son los más divertidos que existen para ti son divertidos son chistes fomes del siglo 19 no se entiende nada no yo sí entiendo y me encantan las voces son raras bueno después de contar ese divertido chiste hoy vamos a hablar sobre la bueno sobre la ciudad de la atlántida y sobre el oricalco que el vídeo sobre el oricalco oricalcum pero hay que mencionar la atlántida porque de ahí viene entonces primero la bueno depende el texto puede ser la ciudad perdida de la atlántida o puede ser la isla perdida de la atlántida ya la conocía como ciudad creo que platón también la nombra como ciudad es una ciudad semi mítica ya eso quiere decir que al parecer no es un mito pero también hay fuentes que lo indican así no es un mito yo estuve ahí al parecer no es tan mítica si la voz estuvo ahí bueno en esta ciudad es conocida por haber sido muy avanzada para la época ya depende de lo que se entienda por avanzada en esa época para mí sigue siendo algo primitivo si era muy avanzada en esa época pero sigue siendo una sociedad en la era de bronce si la ves desde el punto de vista actual y una de las cosas que hizo famosa esta ciudad que no fueron los computadores es un concepto moderno pero dicen que el atlántido tenía computadores y ahora lo inventamos recién no no es eso era avanzada por algo que voy a contar ahora el famoso oricalco yo lo conocí cuando lo inventaron el oricalco es un metal muy resistente que no se oxida entre otras cosas era muy moldeable en la atlántida lo usaban para todo según el semi mito desde las columnas de la ciudad las paredes las armas todo este metal también se dice que lo usaban los dioses y el templo de poseidón estaba lleno de este metal ahora te prefieres al estilo de música o al oricalco a los dioses les gustaban los dos tipos de metal no no metal metal no 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 el tipo de música bueno lo que pasó con esto es que como casi todo lo que rodea la atlántida se consideraba mito hasta que lo encontraron y no fue una fueron dos veces que encontraron este metal el arqueólogo sebastiano tusa encontró 39 lingotes de este metal el 2015 en el mar de gela cerca de sicilia por otro lado el investigador james allen dijo que la artesanía antigua del altiplánico andino hecha de una aleación de oro y cobre también corresponde al oricalco así que por eso la atlántida al parecer pasa a ser una ciudad semi mítica o puede ser que ahora la conozcamos con otro nombre no se sabe eso es de las cosas que se están investigando bueno al encontrar este metal que se analizó la composición el análisis con rayos x en el metal encontrado el 2015 dio como resultado los elementos cobre entre un 75 a un 80% zinc entre un 15 y 20% en cantidades más pequeñas níquel plomo y hierro gracias bueno fue encontrado y a lo que iba es que también hay una leyenda que dice que hay dos tipos de oricalco uno que es el como el original que es de los dioses y otro que fue una copia que hicieron los antiguos griegos y algunos conspiranoicos dicen que lo que se encontró fue la copia por eso son materiales conocidos entonces dicen que no que sólo existía uno bueno no sabemos la cosa es que este tipo de aleación que se supone que era una leyenda existe sí y esperamos a que encuentren más y que lo logren reproducir así que eso es lo que quería contar así que chao